Debido al inicio de la tercera ola de COVID-19 en el país, la comuna de Huanchaco dio inicio al plan denominado Huanchaco Seguro, el cual consistirá en la vacunación a asistentes al balneario y descarte de pruebas COVID a aquellos que presentan algún síntoma. Esta campaña será un trabajo articulado entre personal de salud, policía nacional y trabajadores municipales, a fin de mitigar los niveles de contagios. El trabajo articulado se tiene que ver reflejado y lo vamos a realizar todos los fines de semana para poder contribuir y de alguna manera mitigar este avance de contagio del COVID-19 que se viene realizando. Felicitar al señor comisario por el contingente policial que nos da apoyo todos los fines de semana para poder de alguna manera ordenar, porque así es la palabra específica, ordenar a la población que de alguna manera infringe las normas. Y nosotros vamos a empezar con el descarte de COVID, vacunación y la fiscalización de los lugares, de los restaurantes con el respectivo aforo. La finalidad de esta campaña es proteger la salud de los moradores de Huanchaco y de los ciudadanos en general, ya que este balneario es el más concurrido por los liberteños en esta época del año. Debido a ello es que tomaron la iniciativa de implementar el punto de vacunación móvil, el cual llegará a los diferentes espacios de la playa, buscando a aquellas personas que todavía no cuentan con sus dosis completas, para posteriormente sensibilizarlos e inocularlos. Nosotros, por ser un lugar balneario turístico, debemos accionar de una manera distinta, con el objetivo no solamente de poder salvaguardar la salud de mi población huanchaquera, sino también salvaguardar la salud de todos los usuarios y visitantes turísticos que pueden apudir a nuestro balneario y todas las playas. Como ustedes pueden ver, es un punto de vacunación móvil. Eso quisiera que quede claro, que nosotros vamos a estar recorriendo en apoyo con el personal de salud, con Policía y Seguridad Ciudadana que nos van a estar salvaguardando para poder encontrar y buscar a aquellas personas que no están siendo vacunadas. Si bien es cierto, estamos con un alto índice nosotros de contagios. Ahora actualmente tenemos más de 120 pacientes por turno. Nuestra capacidad ha desbordado, pero no tenemos mucha alta mortalidad. Eso significa que la vacunación, y gracias a Dios en primer lugar, está funcionando. Esta atención se llevará a cabo todos los fines de semana, ya que son los días con mayor afluencia de personas.